Ciertamente, siendo las 20.10 horas aproximadamente, se recibió un llamado telefónico que en la ruta 35, más precisamente kilómetro 641, ahí en la entrada de la localidad de La Tosquita, habría un accidente de tránsito. Bueno, se comisionó el móvil policial con gente de Tosquita, y sí, habría colisionado dos vehículos, uno marca Volkswagen Gol, conducido por el señor Pérez Nolberto, el cual era acompañado de su señora esposa, Medero Susana Isla, y dos jovencitos. Por motivos que se tratan de establecer, colisionó con otro vehículo, marca Renault Sedán, que era conducido por el señor Puente, de 60 años de edad, el cual era acompañado del señor Estrada Carlos, Ríos Nazarena, y un menorcito de edad. Bueno, a raíz del impacto, los ocupantes del segundo rodado antes nombrado, fueron trasladados al nosocomio de la localidad Río Cuarto, ahí en el hospital municipal San Antonio de Pagua, donde quedaron internados ahí por los golpes recibidos por la colisión. ¿Eran golpes graves o algunas escoriaciones por el choque? Lo que tenemos datos ahí del médico policial de turno, la señora Nazarena, tendría un traumatismo de cráneo, y el menorcito tenía politraumatismo en diversas partes del cuerpo. ¿Los demás ocupantes del otro auto, esta gente que vio internada aquí en Vicuña Maquena? Habrían quedado en observación aquí en el hospitalito local. ¿Se puede saber si los dos autos venían en el mismo sentido, o alguno sentido contrario, comisario? Se está investigando, Roque, aparentemente tenemos datos de que podrían haber estado circulando por el mismo sentido, pero son una de las hipótesis, estamos averiguando y estamos recabando datos de testigos que pueden haber estado en el lugar del hecho. Bien, también, bueno, a la madrugada se quemó un nuevo móvil policial. Exactamente, y tú lo estás diciendo, Roque, personal policial de esta comisaría de distrito, en un Corsa, estaba patrullando el cabo género Gustavo, haciendo los controles rutinarios, emanados por el suscrito y por la superioridad de los objetivos que tenemos aquí en las inmediaciones, y en la ruta 35, bueno, por motivo que se trata de establecer, habría hecho un cortocircuito, algo por el estilo, el móvil policial, y se habría prendido fuego en su totalidad. El chofer, digamos, el oficial, ¿está bien? Sí, sí, gracias a Dios y a la Virgen, sí, está bien, bueno, ahí con ayuda del otro compañero que llegó a la chata, bueno, tratando de sofocar el incendio, con los tres matafuegos que hemos tenido en los móviles policiales, bueno, era de inmediato, agarró fuego el móvil policial, bueno, hasta que llegó bombero ya no se pudo hacer más nada. O sea, quiere decir que se quemó íntegramente, ¿no? Exactamente, tú lo estás diciendo. Es decir, esto significaría, bueno, que la patrulla se va a seguir haciendo con otros móviles que van a llegar seguramente a otra dependencia, Gustavo. Sí, 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 eso, eso, preocupate que van a quedar los móviles de otra dependencia, más los móviles que tenemos acá, ¿no es cierto?, tanto los civiles como los identificables.